La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 16, versículos 24 al 28. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles. Y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos cada día ayudarte a crecer en la fe en Cristo Jesús. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos hace una pregunta importantísima. ¿Qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? ¿Con qué podemos comprar la vida? Por eso Jesús dirá, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Dará entonces a cada uno lo que merecen sus obras. Nuestra verdadera vida es la eternidad junto a Dios. Y esa se gana, se recibe, se alcanza a través de las obras. Puedes tener buenos sentimientos, buenos pensamientos, pero si no los hace realidad, entonces no dejan de ser más que intenciones. ¿Qué importante es entonces las obras? ¿Qué obras hemos hecho para ganarnos ese cielo? Si hoy nos pidieran la vida, ¿tendrías las obras suficientes para merecer estar junto a Dios? Pidámosle al Señor Todopoderoso, seamos capaces de renunciar a nosotros mismos y tomar la cruz que el Señor quiere que carguemos para seguirle, porque el que sigue a Jesús no morirá para siempre. Ese tendrá vida eterna, ese tendrá victoria en sus batallas. El verdadero éxito no es lo que tengo, sino lo que soy. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.